Redondo, Rodríguez, Rodríguez engancha, Rudman, Rodríguez, Rodríguez, dejó para Rudman, jugada de lujo, Rudman, Rudman le pegó, gol, gol, de Argentinos Juniors, Silvio Rudman. Excelente maniobra de Rudman, el taquito para Rodríguez, Rodríguez que entra hacia el área, toca para Rudman nuevamente, este define frente a Pogani con gran calidad y el primero para Argentinos, sobre 20 minutos del segundo tiempo, Argentinos Juniors, 1 San Lorenzo, 0, su autor Silvio Rudman.